¿Qué tal? Buenos días. Lunes. Estamos a lunes, estamos a siete, ocho, nueve días, unos diez días de la Madrid, es decir, es la semana antes y nada, hoy la sesión digamos que el volumen ya empezó a bajarse muchísimo esta semana, pero no la intensidad. Y hoy solo hay tres piezas, hay una parte de split jerk, empezamos con posición de jerk, de split jerk, press de hombro estricto, 4x5, después 3x1 al 85 de split jerk, más o menos al 85, si te notas bien, aquí por el volumen que hay y tal, siempre es bueno tirar un par de reps un poquito más pesadas y después back squat 4x2 subiendo cada serie, buscando al final dos pesadas, pero considero a fallo, y termino con un, con el Metcon de la Madrid, el, creo que es el, el WOT 1, 2, o sea, el 1 es 2 Carran y después seguido haces 30, 20, 10 de Tostubar y también el OPERFECT squat, que lo voy a testear hoy. Y nada, esto es la primera sesión, por la tarde haré una sesión de correr, también volumen bajo, pero bastante intensa, y esta semana más o menos será esto, trabajar, trabajar poco, pero trabajar muy intenso y ya recuperar un poquito el cuerpo y llegar fino a la semana que viene. ¿Ha venido tantera no hoy? Pues como cada, se nota que es verano porque, porque los niños no, no, no van al cole, y se han pasado todo el verano, todo el verano entrenando por la mañana, así que ya viene aquí tener ambiente para, para no entrenar solo. Y sí, hoy está también María, que ha venido de vacaciones, que, que se piensa que me va a ganar haciendo el Handstand Wall, pero ya verás que no. Después al final del entreno lo comprobaremos, porque es un poquito chulita la tienda con el Handstand Wall, que eso, ¿no? Y nada, a ver que, a ver que, a ver que tal. Viene de vacaciones, así que igual pillara un poquito, pero bueno, siempre está bien que venga gente de fuera y no sé, eso te animo un poquito. Chupa, sacame... Chupa, sacame... Chupa, sacame, cambio, lo pago siempre, que me acuerdo. Yo tengo un mono. Mono social. ¿Puedo practicar dos escaleras solo? Sí, porque... Cada serie que hago, de todo el entreno, tengo que hacer una subida de las cadenas. Eh... Deberes de... del coach. ¿Puedo subir? ¿Qué? ¿Ganarás a Chet o no haciendo Handstand Wall? Obviamente. El Chet no sabe con quién se está metiendo. Pero él está haciendo rampa ya, eh, para calentar. A mí no me hace falta calentar. Y hoy directa. Si me pongo aquí, ahora sí, porque lo voy a hacer y así ya puso mi esto. Uaah. Se ha parado el mundo, ¿eh? Proba, ¿no? Va, proba, proba La límite, ¿eh? Super tumblado ¿Hago que decir, Cheque? Porque ha hecho la rampa, ¿eh? Porque... la suerte de la primera, ¿no? Sí Aquest és molt muscular A l'altre no és tan muscular Hi són molts assacs, per saber que mou la patata Són 30-20 euros, la puta Però jo no estic segur que sortim de córrer en el lloc on sortim a fer el gol Que arribis a fer el gol Jo crec que sortim... No crec, però es pot donar el cas que sortim des d'un lloc diferent Te diré, la espera es que tu, ¿no? No querés, la espécie, es no sortim ahí, ¿eh? Ah, 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 ah Ah, 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 ah ah Un saludo Kiklo Skal ¿Con ganas de ir a Madrid, chete? Si tío, muchas Es como la competición del verano Tiene pinta de que va a estar muy guapa Y muchas ganas ¿La competí que pensábamos que no irías? ¿Cómo? ¿La competí que pensábamos que no irías? Sí, sí, la competí que es verdad Que de un día para otro pueden ser los cuales A ver si damos una solversita ahí ¿Me quites el trabajo, chico? Ya, eso tío Estoy esperando a mi subaladita Si, jajaja Eso es lo que hemos hecho antes también va bien Sí ¿Cómo demostrar que se te vea mal el splinchen? A ver Compartiendo barra con Mariano, digamos ¿Cómo demostrar que se te vea mal el splinchen? Ya, eso es lo que se vea mal el 이엄 ¿Muchas de accióneda del barrio? ¿Hay cuántas ideas de acción pueden estar"? Son las dos arras Son las dos arras Son las dos Son las dos inscritos Son las dos Son las dos Ya esta, esta reto 10, 10, 5, 2 y medio Te mueven el rack eh Me meten la culpa a mi ¡Ah! 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 ¡Duro, duro, duro, duro! ¡No! ¡No las tires! ¡No las tires! ¡No me pegó las tocadas! ¡No las tocadas y la aguantas! ¡No las ya las tocamos! ¡Vaya cagada eh! ¡Ahora de hacer un hilo! ¿Unboxing cheque o un unboxing? Unboxing, si, pues tengo un gato que me pierde los auriculares, ufa de puta Somos la central para recibir paquetes de la gente Yo siempre los abro, eh Chete 10, código promocional, Amazon, fray Tocada tu, eh, machia ¿No vienes que a poder? Yo luego voy para ahi ¿Para donde? Hasta Badalona, si quieres acerco Vale, no se si podre coger el tren desde ahi, por eso ¿En Badalona? Si, esta es la R1 No, pero si yo aquí sí Ah, vale Bueno, como quieras Si luego quieres, yo voy hasta Badalona, te puedo acercar si quieres Ah, bien Ah, ahora... Increíble, tio Ah, venga, venga Ah, venga Ah, venga El WOT Sí Ah, Venga 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 Es que la verdad Es que la verdad Que se puede acercer los dos tubar seguro que iré hombro a no ser que a la de 20 me note muy mal pero no creo que me pase y en la dambel mi planteamiento es intentar hacer 30 con la derecha 20 con la izquierda y es con la derecha pero no sé no sé si puede aguantar esas 30 seguidas por la derecha sin llegar a empezar a hacerlo ahora para eso ya veo que si después tengo que cambiar y hacer un cambio de mano pues se hace y lo que voy a intentar es jugar con las zapatillas de correr así no tengo que preocuparme en cambiar los zapatos y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.